Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Buen pomerizo, buenas tardes, Gatita ¿Podríamos hablar en un momento a solas? Voy a la cafetería, con permiso Gracias, gracias tanto Gata, es que han pasado a ti los días y tú no me has dado ninguna respuesta Y yo quiero saber si has pensado en mi oferta de matrimonio Domenico, yo le estoy muy agradecida ¿O solo me utilizaste? ¿Y solo dejaste que le tomara afecto a esos bambinos tan necesitados de un papo de verdad? Porque yo eso es lo que he sido en estos días tan difíciles Un verdadero papo, que tuvo que remediar lo que otros... Lo que otros perjudicaron, hicieron Pero ahora, ahora que el peligro ha pasado A mí no me extrañaría recibir una patada como si yo... Como si yo fuera un perro sarnoso Antes que nada, quiero que entienda que tengo muy claro lo que ha hecho por mí y por mis hijos Pero si usted está esperando una recompensa... ¿Recompensa? ¿Tú crees que yo soy como esos catrines para los cuales únicamente tú has sido un capricho? No, Esmeralda Yo siempre he aparecido cuando tú más me has necesitado Es cierto, es cierto que yo me he portado mal a veces, es muy cierto Y tú me has puesto en mi lugar Pero al final de cuentas, yo estoy aquí, sincero, firme Para remediar tus problemas ¿Cómo te atreves a decirme eso? Lo que quise decir es... No, no, no es necesario que digas nada Ese catrines te ha lavado perfectamente la testa Y tú crees que lo amas Y que yo no soy digno de ti, pero no es por mí ni por ti Uno como quiera Esmeralda Son por los ragazos, los bambinos Es a ellos a los que estás condenando a crecer sin un papo Un papo que realmente los quiera, los cuide Mis hijos me tienen a mí Sí, 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 yo te admiro por eso porque eres muy buena madre Pero la vida, la vida te ha dado una lección Y a veces eso no es suficiente Ni tu enamorado, ni tu protectore Aparecieron cuando tu hijo se debatía entre la vida y la muerte Soy yo y yo soy el feo, el gordo El italiano, el que ha estado a tu lado ¿Por qué? Porque yo siempre te he amado Y ahora también amo a tus bambinos Yo fui el único que dio la facha Y yo doy todo lo que tiene por ti Por ti y por ellos Porque siempre he sido un cobarde Y luego va a salir huyendo Ya sabes dónde encontrarme A ver, Domenico, espere No, no, no A mí no me tienes que decir nada, gata Déselo a los niños, a los bambinos Cuando al paso de los años te pregunten Mamá, ¿por qué no tuvimos un papá que nos cuidara? ¿Por qué? Yo quisiera poder quererlo, Domenico Pero no En los sentimientos no se manda Yo amo a Pablo con todas mis fuerzas Aunque nunca podamos estar juntos